La megaminería es contaminación. Estamos en emergencia hídrica. Dependemos de ríos, glaciares y napas que están en situación crítica. Los senadores y diputados del kirchnerismo y el PJ quieren recortar la 7722 e imponer la megaminería junto a los gobiernos de Macri y Cornejo. Cuidar el agua es defender la 7722. La única ley que estos 12 años frenó el uso de cianuro y otros químicos con los que la Barrick contaminó el río Hachal en San Juan. Hay que tenerlo claro. Estos partidos políticos son comprados por los millones de dólares que mueven las empresas capitalistas a cambio de saquear nuestros recursos y contaminar nuestra agua limpia. Dicen que es para generar trabajo, pero mienten. En Malargo la minera Vale dejó a miles de trabajadores en la calle y estos mismos políticos hipócritas reprimieron las protestas contra los desvíos. Lo que necesitamos es un plan de obras públicas y el desarrollo de energías renovables nacionalizando todos los hidrocarburos y creando una empresa estatal para la generación y distribución energética. Una empresa eficiente, gestionada con transparencia por sus propios trabajadores junto a profesionales del CONICET, universidades públicas y las asambleas socioambientales. Esto sí podría generar nuevos puestos de trabajo registrados y permanentes y terminar con el saqueo de los tarifazos, el fracking y el peligro de la megaminería.